El Tribunal Administrativo del Cesar declaró en primera instancia la nulidad del acto administrativo de elección de Alfredo Borges Gallardo como alcalde de Pueblo Bello por doble militancia. De acuerdo a la demanda interpuesta, Borges Gallardo, avalado por el Partido Conservador, respaldó a la candidata al Consejo, Adriana Delgado Izquierdo, perteneciente al Partido Cambio Radical. El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia declarando nulo el acto administrativo que designó Alfredo Borges como alcalde de Pueblo Bello en el departamento del Cesar debido a su doble militancia. La demanda fue presentada por Jorge Miro Landa Zaval, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones regionales realizadas en octubre del 2023 y perdió por un margen de menos de 70 votos, lo que generó controversia durante el proceso de escrutinio. En su testimonio, Landa Zaval reveló que durante la campaña electoral, el alcalde electo, apoyado por el Partido Conservador y coabolado por Cambio Radical, manifestó públicamente su apoyo a candidatos del Consejo de otros partidos políticos. En respuesta a esta decisión, se espera que el alcalde recorra la sentencia mediante un recurso de apelación, lo que llevaría el caso ante el Consejo del Estado. En este periodo, el alcalde podría continuar ejerciendo sus funciones. Monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.